El concejal de participación ciudadana Emilio Zaplana ha presentado esta mañana las estadísticas anuales del buzón ciudadano que se instaló en la página web municipal en el año 2002. El pasado año recibió 391 consultas, propuestas o agradecimientos, un 72 más que el año anterior cuando registró 221. Así el buzón ciudadano de Orihuela se ha convertido en el más usado de la comunidad valenciana tras el de las tres capitales de provincia Castellón, Valencia y Alicante. La mayoría siguen siendo propuestas de actuación aunque en los últimos trimestres se ha producido un considerable aumento de las consultas particulares que ya suponen casi el 35% de las entradas en los tres últimos meses por lo que podemos decir que se está convirtiendo en una buena forma de consultar al ayuntamiento evitando así los desplazamientos. Es importante resaltar que el servicio se presta tanto en castellano como en inglés dado que nuestro municipio, bueno pues de todos es sabido, que posee más de 20.000 empadronados de habla inglesa y sí que se ha, pero tan solo en 2014 tan solo se han recibido 16 entradas en este idioma por lo que vamos a lanzar una campaña de difusión en breve para que las personas de habla inglesa tengan conocimiento de que pueden acceder al buzón ciudadano en su lengua materna. La gran mayoría de las entradas que se producen en este buzón ciudadano responden a propuestas de actuación y existe la obligación de contestarlas en un plazo máximo de 20 días por parte de los responsables municipales. Sin embargo, según los datos aportados esta mañana por el edil de bienestar social y participación ciudadana, en los tres últimos meses se ha producido un incremento sustancial de las consultas particulares que han sumado el 35% lo que podría responder a la posibilidad de que también se ofrece este servicio para evitar desplazamientos a las dependencias municipales. El buzón ciudadano se usa básicamente en el casco urbano de la ciudad y en la costa de donde sólo se han registrado 16 consultas en inglés. De hecho, el equipo de gobierno se plantea una campaña de difusión para favorecer su conocimiento entre la población extranjera y las pedanías. Del total de entradas, 103 han sido sobre infraestructuras y mantenimiento, 75 de aseo urbano, 63 de urbanismo, 54 de la licencia local y 22 de medio ambiente. El cómputo, es que si bien en el cómputo anual, en el cómputo anual de respuestas contestadas ha sido del 91%, esto pues ha sido gracias, se ha aumentado con respecto, ese tanto por ciento se ha aumentado con respecto al año pasado y bueno pues yo desde aquí pues quiero agradecer el esfuerzo realizado por los funcionarios y funcionarias y por y sobre todo pues por el uso también que ha facilitado mucho las contestaciones por el uso de la nueva intranet municipal gestiona.